Rita Boucher nació en Estados Unidos. Rita luchó en las décadas de los años 1960 y 70. Su nombre de luchadora sería Rita Boucher. Luchó en países como en Australia y Estados Unidos y en empresas como en WWF, Big Time Wrestling y Jim Crockett Promotions. Se enfrentó a oponentes como a Donna Cristianello, Vivian Batchon, Cherry Lee, The Fabulous Moolah, entre muchas más. Rita es hermana de la luchadora Betty Boucher, quienes hicieron equipo durante mucho tiempo. Rita Boucher